Al final pues me llevé los 400 pesos, grité, la única foto que sale todo el content mía es con el cheque así, gracias a que hubo gente como Tito, como Rubén, ese hombre ha dado una cátedra de lo que es hacer lo que uno quiere, de que si tú de verdad te lo propones, hacer lo que quieres, y esto mismo pasó aquí, la gente que se propuso hizo. El Imperio es bueno para las competencias a nivel local debido a que es el formato que se utiliza en competencias internacionales y mundiales, eso pues lo que crea es que le da una ventana de tiempo a la competencia en la cual se benefician tanto los corredores como los auspiciadores, los corredores en base a las olas, esperamos a que llegue el sueldo con más fuerza o mejor organizado, y eso pues ayuda a los corredores en muchos puntos importantes de la competencia, entre ellos la selección de olas, la cual siempre es bien difícil en las competencias de olas pequeñas. Y a los auspiciadores los ayuda en cuanto a que los fanáticos, los espectadores en la playa, ver la competencia es un punto más impresionante, ver las olas mucho más grandes, eso es lo que ellos vienen a ver, no olitas de un pie con viento, sino las perfectas estilos. ¿Qué es el waiting period? Lo que todo bodybuilder o surfers hardcore le está esperando, las olas grandes para venir a ripiar. Es lo diferente porque pues nunca hay waiting period, empezamos por eso, siempre las competencias se hacían ahí pues sábado y domingo, esté como esté, chiquito, soplado, la organización pues empezaba bastante tarde, siempre empezaban nueve o diez de la mañana, aquí esperamos que el suel se pusiera bueno, classy, clean conditions, este, se empezó ya temprano, me imagino que ya seis y media siete había un hit en el agua. Es lo primordial verdad, porque siempre olas de dos pies, soplado, que se yo, como que no motiva tanto a los bodybuilder a estar ahí presente, treinear, saber que vienen olas gruesas, que es pesado, que hay que brear con eso, que hay que estar, sabe, treineando, nosotros estuvimos lloviando, nadando, preparándonos físicamente y mental, sabe, es como que algo nuevo que deberían de ser todos los contes así. En realidad la organización de esta competencia de parte de Rubén fue súper buena, tú sabes, porque vimos ahí el apoyo del municipio y todo lo que yo necesitaba para correr el evento, él y yo hablamos pocas veces antes de la competencia, pero lo que yo le pedí, que se necesitaba para poder correr aquello allí, sonar la corneta a las siete y media de la mañana, estaba puesto allí. Así que básicamente se consiguieron buenos jueces, el sitio era increíble, el apoyo del municipio fue bueno, tú sabes, tuvieron las carpas y aquella tarimita puesta los dos días. Es súper importante para el deporte del bodybuilding y para los atletas jóvenes en Puerto Rico tener esas oportunidades de competencias que sean buenas, productivas. Tú sabes que no sea de ir a la playa el 21 de octubre porque se puso desde el año pasado y está de un pie, aviones, o lo que sea, sino que dedicarse a que el deporte progrese en olas de intensidad víctida y que haya dificultad, que sean las condiciones que nosotros queremos en verdad y las que los profesionales a nivel internacional están compitiendo. Gracias a ese conte pudimos experimentar aquí en Puerto Rico lo que es un conte de waiting period de verdad y de olas buenas. Una de las inquietudes fue que estamos ya cansados de los contes que se fijan fecha y bien si está de dos pies tiran la competencia, si está de cinco pies tiran la competencia, eso fue una de las razones por las que se hace waiting period de esta competencia. Hacer esta competencia tiene como propósito seguir fomentando el bodybuilder, que se siga dirigiendo a una meta más profesional, competir en olas más grandes. Teníamos la idea, necesitamos apoyo de las personas. Me di a la tarea de ir a Runzer Shop, acá en el bodybuilder y en el municipio de Arecibo. Les prese, pues, sentir mío y en general de los bodybuilders porque necesitaban una competencia buena, fuerte, quisiera bastante ruido en la isla y estas personas, desde el principio, Pito de Run, que le agradezco un montón, que desde el principio me dijo, vamos a hacerlo, acá en el bodybuilder, que es un muchacho que está ahora mismo manufacturando buggy en Puerto Rico y ha mejorado bastante, que esos buggy van a hacer ruido bastante a nivel mundial. Y el municipio de Arecibo, que nos brindó mucho la seguridad, ambulancia, nos ayudó también en la limpieza, a Saudi, al alcalde, que el alcalde se dio la vuelta por la competencia y quedó encantado. El escogido de estos 60 bodybuilders se llevó a cabo por su hazaña, por ser campeones, excampeones, dedicación al deporte y uno de los mejores jueces de la isla. Uno de ellos es Jorge González, que está ahora mismo jueciendo a nivel mundial y ese fue nuestro jefe de jueces. También tuvimos a José, tuvimos a Carlos, a Imo, a Elwin, a Gonzo, que son bodybuilders y saben lo que estaban haciendo allí y nadie se quejó de, el que se eliminó, se eliminó y no hubo excusa. El periodo de espera se fijó del 26 de diciembre al 7 de enero, tuvimos la mala suerte de que entraron unos vientos fuertes del norte, no se pudo dar la competencia, lo que se hizo fue que se extendió el Wet Impirio hasta el día 21 de enero y gracias a Dios el 18 y 19 de enero se puso Margará como se tenía que poner. La gracia única en Puerto Rico ya que es la primera con el Wet Impirio. Miren esta foto. Nunca se ha dado esto aquí así. Es cuestión de calidad, la calidad de la ola. La calidad de la ola es la calidad del evento. Este video está hecho para que las personas vean lo que se puede lograr en Puerto Rico en cuestión de bodybuilding. Aquí van a ver la calidad de ola, la calidad de corredores. Esta ha sido la mejor competencia que ha hecho en Puerto Rico, he dicho por todo el mundo. Entiendo yo que Margará es uno de los eventos más grandes que se está celebrando en el Caribe y le doy las gracias a los organizadores por haber escogido Arecibo, una de las playas con una de las olas más perfectas que existe en todo el litoral norte de Puerto Rico. Los alcaldes de pueblos costeros ya sean en la parte norte, en el oeste, en el sur y en el este, porque hagan lo mismo y también estimulen a que la juventud se organice y realice eventos de este tipo, porque desarrolla la juventud. Esto es un deporte sano en el cual no contamina, al contrario, es un deporte que fortalece a la juventud, tanto espiritual como mentalmente y físicamente, y que hace que los líderes del futuro vean en los alcaldes y en los líderes, personas que en los que ellos pueden confiar para realizar este tipo de eventos. Le doy el agradecimiento grandemente, sobre todo a Frankie Hernández, el alcalde de Arecibo, porque se ve que de verdad apoya de corazón este deporte, tanto como todos los deportes extremos que lo que necesitamos hacer. Agradecimiento al municipio de Arecibo, recursos naturales, a Machambo sobre todo, que sinceramente fue la persona que dio el push para esto. Fue Machambo, fue el que organizó todo, hizo todo, hizo todo el papeleo y todo. Nosotros somos los, tú sabes, los sponsors como tal. Él es el organizador de nosotros, hemos hecho un team y yo creo que esto va a seguir hacia adelante. Sobre todo, muchas gracias al alcalde por el apoyo que nos dio. Todos los corredores, definitivamente, el apoyo que nos dieron los corredores es que hubo una hermandad, hubo muy buen vibe, como decimos nosotros acá. Y si todos estamos unidos y seguimos en ese vibe y todo sigue bien, se seguirán dando las cosas. Todo depende para ustedes, todo este deporte es para ustedes, todo esto que se está haciendo es para ustedes. Es para poder llegar a llegar a ser fondos, invitar a los hawaianos, invitar a los australianos, invitar a todo el mundo. Con ese contest, iniciar un circuito. El alcalde que estuvo con nosotros desde el principio y nos dio el permiso de usar todas las facilidades que nosotros quisiéramos. Tapar la calle de lado a lado, la policía. O sea, el municipio estuvo ahí con nosotros desde el principio. A todas, como dicen por ahí. Hay que agradecerles mucho a la gente de locales, de RUM, a Cannibody Wars por el gran evento, por todo el empeño que pusieron en esta competencia. O sea, si no fuese por personas como ellos, que están bien dedicados y tienen mucha visión al respecto, no se hubiese podido dar. Primero que nada, si el gobierno no apoya el deporte y no apoya a jóvenes que tienen visión como estos, no vamos para ningún lado. Tito, mano, seguí yo, en verdad, muchas gracias. En verdad me siento súper brutal cada vez que menciono ese nombre, como que el hombre partió el hit, tú sabes, con tremenda competencia. Es una idea brutal, sabes, waiting period. Buenos premios, premios para el mejor tubazo, premios para el más alcohol, como que hasta la persona que se destacó ahí recogiendo la basura, le dio un delfín que fue Babi. Creo que nunca había habido una competencia como esta y debemos seguir apoyando, ¿verdad? Que el año que viene y todos los años tengamos este contest ahí en Malgara o en la playa que sea. Deberíamos tener más permisos y ayudas para los deportes acuáticos, sea el deporte que sea, porque por eso mismo, porque somos una isla y deberíamos defender nuestro ambiente, sobre todo las playas, tenerlas súper limpias, porque eso es lo que el mundo ve de Puerto Rico. La anécdota inolvidable fueron los tubos, los tubos que habían allí, aquello fue impresionante, unos tubos que jamás en mi vida había visto yo, algo precioso, ¿verdad? Y las gracias al pueblo de Arecibo, al alcalde y a Tito, que puso de su parte para que este conte fuera lo que fuese. Gracias al municipio, a Frank Hernández Colón, a Tito, a Derrum Quique, a Can y Tony por apoyar el deporte como lo están haciendo. Me llegué el cheque, los dos mil pesitos. Me pasé a Hawái por la mejor maniobra, que fue un rolo 360. Pienso ir a Hawái a competir en el GOV el próximo año, en enero, representar a Puerto Rico, que sigan habiendo eventos como este. Gracias a todos. A todos esos alcaldes de pueblos costeros, específicamente, que es donde se desempeña este deporte, y a los patrocinadores y empresas privadas, eventos como este influyen mucho, tanto en la juventud como en el punto de vista que la sociedad tiene hacia este tipo de deportes, y ayuda mucho a sacar en estos momentos que el gobierno tiene una guerra tan grande en contra de las drogas. Yo creo que empezando por el deporte y apoyando a la juventud es la manera de hacerlo. Bueno, en verdad quiero dar gracias a Tito Machamo por hacer este conte, por el esmero que se hizo. Le quedó brutal, y sigue para adelante. O sea, sigue haciendo We're Imperial, es lo que queremos. Olas grandes y ripeo, que todo el mundo goce, que se divierta. O sea, venimos a divertirnos, a hacer fial, a curarnos, y a darnos par de boquetes. Y nos vemos en el agua, boys. Yo vengo representando en el tubazo, yo te estoy hipnotizando. Aquí que vengo bien loco, cuidado que no te rompa ese coco con el soco. Cuidado loco, que no te rompa ese coco con el soco. Yo... Coco, que no compiten, pero tenían que estar allí. La cagaste. El que dijo apaga todos los celulares, papo, ahí está. El micrófono... Lo tienes grabado, lo tienes grabado. Lo grabaste, sé que por eso... Perdón con eso. Esto es el principio. ¡Uh! ¡Se acabó! ¡Uh! Gracias por ver el video.